El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal. Solicito a la secretaría dar lectura al oficio que remite la Cámara de Senadores. Se secretarios de la Cámara de Diputados, presente. Tenemos el honor de remitir a ustedes, para los efectos constitucionales, el expediente con el proyecto de declaratoria del decreto por el que se reforman y adiciona los artículos tercero, cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Atentamente, senadora Verónica Noemí Camino Farhat, secretaria. Pido a la secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobados de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Señora presidenta, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Deocampo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Ignacio de la Llave, Zacatecas y de la Ciudad de México. En virtud del cómputo realizado, esta secretaría da fe de la recepción de 19 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos tercero, cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Se pide a todas y a todos los presentes a ponerse de pie. Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite la siguiente declaratoria. El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos tercero, cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.